Hola, Aníbal. Estoy haciendo un documental sobre mi papá y su campaña para devolver de Argentina. Soy el hijo de Shlomo Slutsky. Le tuve que transferir que lo van a desnudar, que lo van a atar en una cama y que después va a escuchar un chillido que es la picana. Él me dijo, no, mi nombre es Samuel Slutsky. ¡No me voy a morir! 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 Mi padre estuvo ahí cuando 25 oficiales y civiles que operaron en la cacha recibieron largas condenas en prisión. Todos menos uno, Aníbal Teodoro Gauto, quien encontró refugio en el más inesperado lugar. Mucho sabe, lo van a ir al un Todos los que nos han llegaron. El avión estaba en el avión. El avión estaba en el avión. El avión estaba en el avión. Los intereses son intereses. Esta es la metalla que me dio el góral. Y yo tomé otra. No puedes llegar a la batalla con la alunca. ¿Aníbal? ¿Qué son? A boca al top.